¡Sacude duro! ¡Sacude duro! Balanceate es una locura Lorena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver mexer cuturo Balanceate es una locura Lorena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado ¡Oui, oi, 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 oi! ¡Es para quebrar! ¡Cuturo, vamos danzar! ¡Cuturo, oi, 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 oi! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Seja morena, no loira, no loira, vuelva a ganar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!